y que tal chico miércoles acabo de banear y que tal chico de lolo chico de lolo sin mas de nada y sin mucha chachara aqui les vamos a presentar dos clanes de miguelanditos de hogar y el clan que es su primer amistoso en esta segunda temporada pero hay que destacar que ya viene como experiencia desde la primera temporada y bueno sin mas nada que decir en este amistoso esta segunda temporada tenemos en este versus magisterio por aqui ya esta dando su logotipo versus los ojos si señor los ojitos tiernos versus magisterio bueno sin mas nada aqui les dejo el la el la el el la encuesta por la comunidad chico de la piel aqui esta su favorito creo que va ganando los ojos al sol de hoy pero creo que ya tiene favoritismo porque vienen de la primera temporada y lo conocen bueno sin mas nada a disfrutar let's go magisterio versus los ojos 4 3 2 1 ok ok go 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 me muero blablabla let's go now aquí va chadon, chadon, va joker creo que se lo bajaron, va keby, va líder la medusa vamos a ver, aquí va el nombre con el acá, nombre con el acá aquí va chadon vamos a ver, ahí va el joker de parte de los ojitos con la escopeta escondido, ahí va keby, medusa, clauser, cuidado, disparando ahí va el nombre con el acá, parte de los misterios, el joker con la escopeta, cerra la puerta del joker ok vamos a seguir moviendo el joker listo, se lo bajaron creo, uy si uy murieron los dos, murieron los dos, murió el joker y el nombre creo que es con la escopeta uy ok, aquí va keby, keby aquí va keby, oh están sin armas están sin armas va medusa con la escopeta aquí va mario, parte de los ojitos con el fortis va el mario, va mario ok, aquí va chadon, va keby nuevamente, medusa ok luego quedan dos y dos, uy está este con el acá y con el acá y la escopeta uy, vamos a ver qué sucede, aquí está mario con pistolitos, se están repartiendo municiones mario y keby, queda mario y keby, medusa y chadon creo, no vamos a ver quién es el otro, medusa quién es el otro reparte el magisterio y chadon, chino y chadon chadon con el acá, ok medusa, con escopeta, chadon con el acá, keby con pistolita vamos, vamos, medusa lo comiendo bajan a medusa, bajan a medusa y se bajan uy, y se bajan a keby también oh, no, no, medusa está limpio, medusa uy, medusa está viva, medusa está viva queda mario uy, versus uy, chicos queda solamente mario, chadon y medusa bla, coated, 하지, THE END antes que venga la música épica chicos porque tal vez no friends mucho solamente voy a敗ar en la música medusa y medusa Se está salvado Listo Listo Se baja al lado Medusa se vuelve a bajar al Fortis Suerte que no está la Flamatovel por ahí cerca Va a buscar la Flamatovel creo Uy, pongo que la Flamatovel va por el Fortis Va por el Fortis Medusa Fortis ya se paró Ay, ay, ay Y Dario se lo baja con el azar Perra, vale la fe Un fútbol para los ojos Un señor Hugo versus 0 Buenísima Sui, ¿pa' qué dejaste en esa llama, viejo? Vamos, vamos, vamos DJ ponme la música épica 5 4 3 2 1 Go, 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 go Luchemos Agarra pistolita Kevin agarra botiquín Agarra otro botiquín Aquí va Chadon Medusa Aquí va Mario con el AK Aquí va Lauzer con la Flamatovel De parte de Magisterio Lauzer Va Nombre ¿Quién será el Nombre? Uy, Nombre Escopeta se está bajando a Al Joker Al Joker El jugador de Brasil El Joker Uy Se bajaron al Joker Kevin con el Porti Ahora Kevin es el Porti Se le ha tocado el Porti El monto a los ojos Ahora lo tiene Kevin Quita que lo quema Quita que lo quema Vamos a ver Vamos a ver Cómo manejan al Portis El Kevin Uy, 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 Uy Lo manejan muy bien Manejan muy bien al Portis Kevin Uy Llevaron mal ahí Trancaron la puerta Quedaron aquí Dos de Magisterio Dos de Magisterio Dos de Magisterio Uy Listo Se bajaron a uno ya Ya se bajaron a uno Queda el otro Ya que lo persigue Ya que lo persigue Ya que lo persigue Vamos, vamos, vamos Se le escapó Oye, me encanta cómo juega Este Porti Me gusta cómo lo maneja el Kevin El Lauser Me está quemando El Portis Lauser Me está quemando Aquí va el nombre Con la escopeta Va el nombre Con escopeta Santi De parte de los ojitos Kevin Los ojos Lauser De Magisterio El nombre Que no sabemos Quién es nombre Tiene la escopeta Y se bajó Una ahí Se bajó Una ahí Tiene la K Tiene la escopeta Ahí Se bajó Uno de los ojos Ahí Ok, música Música para mis oídos Música para mis oídos Aquí va Kevin Música Oh, sí Vean Vean Ustedes Chicos Que yo me deleito Con la música Están bajando A nombre Oh, un hombre Se me escapa Uy, uy Una bala Y lo matan Está que lo soplan Y se muere Mire Está que lo soplan Y se muere Está que lo soplan Y se muere Tiene ganas Wow, wow Me perdonaron Vamos Va Kevin Va Kevin Escucha la música Siente La siente El power Ahí va Kevin Ahí va Kevin Ahí va Kevin Con el coppies Siguiendo al auto En la seco A medusa Uy, 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 uy Va siguiendo a medusa Uy, baja medusa Nombre Se ha curado Completamente Queda nombre Después que estaba A punto de morir Estaba A un soplido De morir Tenía cero de energía De verdad Y se ha curado Kevin Oh, oh Kevin Yo no haría eso Kevin Yo no haría eso Kevin Porque el nombre Está full Si te mata Te noquea Te va a quemar De una Te disfraza De lauser Se lo bajará Se lo bajará No No Bien Te he convertido En mala obra Una A una Señores Antes de que se acabara El tiempo Magisterio Nos quemó Al Forti Bueno, señores Vamos Kevin ¿Por qué la llevaste El Anzayama? ¿Por qué llevaste El Anzayama? Bueno 5 4 3 2 1 Suenamela DJ Por favor Suenamela Wow 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 Han empatado El chico Remontó Magisterio Una A una Kevin Kevin Con el Forti Nuevamente Chado Y ataque Se lo bajan Se bajaron Mario Se bajaron Con la escopeta Glouzer Con la pistolita De Magisterio Aquí va Santi Con la Con la Con la Con la El Joker Está a punto De morir Kevin Con el Forti Nuevamente Es la tercera vez Que le toca Al monstruo Chico Estoy danzando Aquí Con la música Yo danzo El Joker Se cura Kevin Con el Fortis Kevin Medusa Con la Pistolita 2 Los 3 Aparelaron ¡Listo! Buenísima Están los 4 De los ojos Ahí Con su Fortis Wow Muy buena ronda Muy buena ronda Se está curando Santi El Joker ya se curó Kevin y Santi Mario Y el Joker Los cuatro Los cuatro vivos Wow Esta la lleva ganada Esta ronda la lleva ganada Ojitos Están buscando a Medusa Queda Medusa nada más Sol Ya se bajaron a Lauzer Se bajaron a Shadow Y se bajaron al otro Que no se No recuerdo quién es Queda la líder La líder de Magisterio Veamos cuánto aguanta chicos Está bien difícil Uno versus cuatro Con pistolita Oh Escúchala Escúchala Medusa Si estás viendo este video Escúchala chicos Escúchala Wow 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 Así que se iba a bajar Bien Como aguanta tanto Mi Misa Drago es la líder Drago es la líder Vamos Vamos el Kevin Está ahí dándole Dándole a la líder De Magisterio Y nada que se la baja Sí pero recuerdo que Santi Es el líder De ojitos Que lo había mencionado Uy Kevin se pone a curarse Kevin se pone a curarse Se cura el Fortis Y el violín suena Suena el violín El 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 violín Y el ¿Cómo se llama este instrumento? Oh Quien sabe que se pone De Winchester Oh Hermoso Hay un instrumento chicos Que es grande Que es una guitarra Que se pone En el bicho Y allí Se toca así Y aparte El violín Uy Me usa aguantado Con cuatro de los ojos Mira 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 como quedó Quedó Rogándole al señor Rogándole a ese Jesucristo Quedó viendo hacia arriba Quedó mirando a los cielos Ya no estamos a todos O es un pacto Medusa Quedaste Revolta Medusa Mira como quedó Quedó mirando a los cielos Guau Que música tan espectacular Que música tan espectacular Y esto se fue Y esto se fue Dos a una A favor de los ojos Mira los ojos Ok vamos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Let's go now Me muero Me muero Caigo en la caja De rovilla Todos estamos de rovilla En esta En este torneito Muy bien Ojo de puto Muy hijo de puta Dice Le tocó más imperios El Forti Ahora la venganza Suben Al violín Vamos El Forti está haciendo desastre Le tocó al nombre Y se cambia De auto Y rápidamente Recuerden que es nombre Se puso el traje De los ojitos Ya se bajó A uno Y ya está usando Su skin Para que no lo detecten Ok Ahí va el nombre Con la escopeta Recuerden que es el Forti Y es de magisterio Uy 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 Ya Camilo Camilo Nuevo jugador De los ojitos Uy Escúchala Escúchala Ahí va Santi El Joker Se salió El Joker Ya no está jugando Oh Se bajan a otro De ojitos Shadow Se baja a otro Con la pistola Aquí va el nombre Disfrazado Va Santi Lauser Un hombre Esperando la puerta Queda nada más Kevin con él Acá Y Y Uy 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 Cuidado Cuidado Que ese que está ahí No es No es de los ojos Es un hombre disfrazado Ahí está Mirenlo Se lo bajó creo Casi 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 Ya ganaron Esto recuerden Que este también es magisterio Que está disfrazado Él es el Fortis Wow Ya ganaron No me lo creo Han remontado Chico Han remontado Han remontado Buenísima Un 2 a 2 Nombre Y laus Recuerden que este es Mirenlo Pone que le da el Fortu Buenísima Buenísima Y esto se va Escuchen 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 Wow Qué música Me va a echar El Forti Uy Le tocó El Forti Le tocó El Forti A magisterio Oh Dios mío Escuchen Esta melodía Súbemele J Súbemele Wow Ahí va Camilo Con la escopeta Va Kevin Sin armas Está trancado Creo Si Oh Kevin creo que va a morir Ahí Uy Mario Se muere Mario Está el lauser Trancándole la puerta A Kevin creo Wow Ya murió Mario Oh Escuchen Va el Chavon Con el Forti Chicos Estuvo parejo El A quien le tocaba El Forti Oh Va el nombre Escondiendo la Flamato Agárrala acá Aquí va Está caminando Con nombre Uy Se bajan a Camilo Nombre se baja a Camilo Y queda el arma ahí Aquí va Chavon Cazando Con el Forti Va al lauser Con la pistolita Wow Tiene Flamato Acá Y es coqueta Aquí va Negan Va Kevin Han variado De jugadores Balauzer Oh Va Negan No manches Este Negan Es de parte De los De los Magisterio Ok También van de jugador Dios Queda nada más Uno solo Creo Queda Kevin Nada más De parte De los ojos Oh Oh Sin armas Todas las armas Están escondidas Justo Acá Acá están escondidas Allá Allá Uy Pasó de largo Pasó de largo Ahí estaba La K Estaba el escopete Y estaba la Flamato Wow Wow Que música Me recuerda A Death Note La serie de El anime Este ¿Sabe? Del Novo Del libro de la muerte Y Apocalipsis La profecía Wow 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 Chicos Está por acá Está por acá Dice Vaniga Nombre Y La Oh ¿Dónde iba? Me encanta esa risa Malévola La quiero para el final Del video Quiero esa risa Para el final Del video Wow Ganaron Chicos Ganaron Ganaron Chicos Ganaron Buena Estuvo muy parejo De verdad Que Magisterio Y Ojito Estuvo muy Muy parejo Recuerda que Este Magisterio Estos jugadores Que están jugando Aquí Son jugadores Pro Player Chicos Lauser Bueno Nombre No sé quién es Pero se ve Por como juegan Se ve que son jugadores Con mucha experiencia Ya Y bueno Obviamente Los Ojito También tenía jugadores Tenía jugadores Pro Player Estaba el Joker El Kayan El Top 30 Pero se fueron Tres A dos Chicos Nos vamos Con el detrás De cámara Le decía Que Joker Está En el Top 30 De En el Top 100 Del mundo Hasta la próxima Chicuelos Boom No La verdad que si estuvo Zarpada Es la primera vez Que aparecieron Un video tuyo Ja ja Creo lo voy a estar editando Mañana Porque estoy full Ocupado Y yo lo subiré Pasado mañana Ok Hasta la próxima Chicuelos Chau NONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONON ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!